Para cantar un corrido necesito un acordeón Para cantarle a mi estado, me hace falta un saxofón Y que se escuche muy fuerte, pa' alegrar el pachangón Soy del estado más grande, de esta mi bella nación Chihuahuense cien por ciento, lo digo de corazón Donde hay mujeres tan bellas, y hombres de mucho valor Es mi gente de Chihuahua, alegra y muy pachanguera Donde se escucha lo bueno, de la música norteña De acordeón y saxofón, tocan en todas sus fiestas Y ahí le va un saludo para el compa Fabián Martínez Y el compa Shuma y Daleno, oiga, hasta Parral, Chihuahua En la Sierra Tarahumara, el orgullo de mi tierra A las barrancas del cobre, van turistas de donde quiera La cascada va hacia hacia allí, de todas es la más bella En Delicias y Jiménez, por Camargo y por Cuauhtémoc Ojinaga y Ciudad Juárez, muy seguido me mantengo Y en el Valle Zaragoza, hay mucha gente que quiero Las ferias de Santa Rita, de la ciudad capital Y las jornadas villistas, en mi querido Parral Señores aquí me quedo, para de ellas disfrutar De ellas disfrutar De ellas disfrutar